A la lele, a la lele, juega rey Yo soy músico y sufrido Y tengo la mente cansada La gente critica lo mío Y yo le repito pa' atrás Que yo soy músico y sufrido Ven, ven, ven a bailar que rico Que yo soy músico y sufrido Oye que yo soy músico y sufrido Que yo soy músico y sufrido Por eso la rumba buena la traigo aquí Que yo soy músico y sufrido Que tú sabes, mira negra Que yo soy músico y sufrido Que tú sabes bien que yo sufrido Que yo soy músico y sufrido Oye, por eso mira Yo sufrí Yo sufrí Suablosura en la tecla Que yo soy músico y sufrido 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!